Hola hoy vamos a preparar sobre barriga casera los ingredientes son la carne de sobre barriga cebolla puerro cebolla cabezona cilantro picado harina de pan un cubo de caldo de carne tomate rallado sal al gusto bueno entonces vamos a colocar parte del tomate en la mitad mitad de cebolla puerro la mitad de cebolla cabezona y sal al gusto bueno aquí está ya la carne con todos los ingredientes incorporados la sal y todo y la dejamos marinando por un promedio de media hora para después llevarla a cocinar por un promedio de una hora aquí tenemos agua con un poco de sazonador y vamos a cocinar la sobre barriga no colocamos sal al agua porque vamos a colocarle el cubo de carne no entonces pues como esto viene con bastantica sal con esta sal que trae el cubo de carne suficiente para cocinar la sobre barriga además la sobre barriga ya le hemos colocado también sal ya habiendo pasado la media hora de tenerla marinando y terminamos de colocar el resto de ingredientes que nos hayan quedado no colocamos la cebolla el cilantro y la cebolla puerro y colocamos el tomate también y tapamos para dejarla una hora bueno aquí hemos colocado la sobre barriga en la refractaria se le ha echado la harina de pan y por encima le hemos colocado parte del caldo con los ingredientes que quedaron allí para colocarla en el horno ya entonces le colocamos cuando sacamos la sobre barriga de la pitadora colocamos lo que queda allí por encima la llevamos al horno a 350 grados hasta que dore un poquito hasta que seque un poquito que no nos vaya a quedar demasiado seca y ya tenemos la sobre barriga en el horno y la dejamos a 350 grados hasta que dore un poco no es mucho el tiempo porque pues ya la sobre barriga está cocinada bueno aquí ya está lista la sobre barriga casera espero que la hagan la disfruten es una receta muy sencilla fácil de hacer y para recordarles que se suscriban a nuestro canal y reciban semanalmente los vídeos muchas gracias gracias